Hola a todos, yo soy D-Dog281330 En este video voy a abrir tres sobres de XY Duelos Primerenios Y voy a abrir estos tres sobres y entonces voy a hablar de mis concursos que yo tengo Pero voy a empezar con las aperturas aquí Y yo compré estos sobres de la tienda Target Y por favor suscríbanse a mi canal, yo voy a subir más aperturas en español y también en inglés Y voy a hacer más sorteos en el futuro también Espero que les guste este video y por favor dejen sus comentarios y esperen mis próximos videos también Pero voy a empezar aquí Ok, comenzamos con Masquerade Entrenedor Repeat Ball Entrenedor Shrine of Memories Drillburn Nosepass Volbeat Spinda Mudkip Y como la reversada es una carta de Bidoof Y eso es una carta común Y como la tenemos Ahí está, es una carta muy buena para empezar la apertura Una carta de Gardevoir AX Full Art Me gusta esta carta mucho Wow Ok, voy a seguir Lo siento Ok, voy a seguir con esto sobre aquí Yo creo que ya soy un poquito enfermo, pero no mucho Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y con la reversada tenemos otra carta de Lombra y con la rara tenemos una carta de Tentacruel, no, Hollow, pero de tres sores yo estoy contento con las cartas que yo recibí. Yo recibí esta carta genial de Gardevoir EX Fall Art y me gusta esta carta mucho, pero ya voy a hablar de mis concursos que yo tengo. Yo tengo dos concursos abiertos, ayer terminó uno de mis concursos de esta carta aquí y yo tengo estos concursos disponible para entrar. Yo estoy regalando este videojuego de Pokémon Ruby Omega o Omega Ruby o Nintendo 3DS y esta lata en el mismo concurso. Y esta lata tiene cuatro sobres, dos sobres de duelos primáneos, hay un sobre de fuerzas fantasmales y también hay un sobre de puños furiosos. Pero este concurso estará abierto hasta el 15 de abril y en este día voy a escoger a cualquier que sea el ganador. Pero para entrar yo voy a poner todos estos pasos en la descripción también. Pero tienes que suscribirse a mi canal, tienes que seguirme en cualquier de estas páginas, Facebook, Blogger, Instagram o Twitter y tienes que compartir mi video oficial de mi concurso y tienes que dejar un comentario en este video de mi video oficial y tienes que gustar el video también. Y también yo tengo este sorteo también y estará abierto hasta el 30 de abril. Pero para entrar también tienes que suscribirse a mi canal, tienes que seguirme en cualquier de mis páginas y tienes que compartir el video oficial de este concurso y tienes que dejar un comentario en el video oficial y tienes que gustar lo mismo video también. Pero yo creo que voy a empezar otro sorteo después de terminar este no sé qué pero estoy pensando en cosas diferentes. Pero gracias por ver este video, por favor esperen mi próximo video y por favor suscríbanse a mi canal. Voy a subir más videos en el futuro y tengo las ganas de hacer mucho, mucho más. Gracias y adiós.